¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya se los venía hablando en el canal Que van a ser mods genéricos Van a ser mods de color gris Como ven en la imagen aquí Va a ser de color gris Entonces le vas a poner Por ejemplo a Hanayu Que actualmente tenemos un mod rojo Le vas a poner uno amarillo Uno azul O uno rojo Cualquiera de los tres Esto va a ser retroactivo Eso quiere decir que todos los sets O todas las piezas de armadura Que tengamos Se van a convertir en grises ¿Qué pasa si lo calibramos? Se quitarán la recalibración Te devolverán Espero que sea así Te devolverán las piezas O los materiales que vas a hacer En la calibración Y esa pieza va a ser sin calibrar Para que lo utilice la calibración En un atributo Me parece Quiero ver como realmente En el PTS Hacen esos cambios Y realmente lo logran hacer Logran devolver Todos los materiales de calibración Que todos nosotros utilizamos Pero me gusta que sea retroactivo Me gusta que nos devuelvan Todo el gasto que hicimos Poder calibrar un mod Punto número ocho Es que los gear sets Van a mantener siendo El mismo color Eso quiere decir que Si tienes una pieza verde Preparado para todo El modificador va a ser amarillo Si tienes un atacante El modificador va a ser rojo Si tienes un baluarte El modificador va a ser azul Y así con los demás sets verdes Eso si se va a mantener No van a tener mods genéricos Eso es como para mantener La esencia de cada set Eso fue lo que hablaron Punto número nueve Otra cosa que les venía avisando Ya desde hace varios días En el canal Es que van a doblar La cantidad de mods Azules A 20% Actualmente Eso lo habló Nicky Que Bruce se lo confirmó Y eso se lo veníamos Se los venía yo diciendo En el canal Que Bruce estaba trabajando En eso De que ahora En vez de resistencia Sangrado De 10% Que maduras Del 10% Vamos a llegar hasta 20% Y aparte de eso Ya anunciaron Que van a agregar Dos nuevos estados De resistencia a estados A enredo y confusión Entonces A todos los que tienen Preocupación para la espuma Puedes ponerte Tres modificadores De 20% Cada uno Más el 10% El reloj de Aaron Kinner Tiene 70% Con solo eso Entonces ya prácticamente La espuma no va a ser molesta En PvP Siempre y cuando Hagamos cambios En nuestro equipo Entonces Eso pueden ver El video en el canal Se los voy a dejar aquí arriba El video del canal Donde les hablé Las noticias De la actualización Número 11 También el último punto De estos 10 El punto número 10 Es que para la temporada 2 Ya están disponibles Los últimos dos objetivos De la cacería Que es Titán Y Hornet O Aguijón Para poder obtener La trampa reparadora Recordemos que Aguijón o Hornet Que lo conocemos Desde Division 1 Aclaran como fue Que sobrevivió A consulado ruso Me gustó mucho Y cambiaron La misión Cuenca tidal Especialmente para Ir a cazar a Hornet Me gusta mucho Igual como lo hicieron Con Júpiter Con la misión De la isla de Roosevelt Entonces vayan A jugar a esa misión Se la recomiendo mucho La hicieron muy bien Está muy divertida La cambiaron De una manera diferente Me gustó Que hicieran Este trabajo De esta manera Entonces felicidades Massive Por esta cosa Que hicieron bien Realmente Pero bueno Agentes Esos eran los 10 puntos Y antes de finalizar Quiero recordarles Que Youtube Me habilitó Las memorizadas del canal Como pueden unirse al canal Es algo voluntario Que ustedes puedan apoyar Para que el canal Pueda traer más contenido Pueden ser miembros Al unirse Como viene en la imagen Aquí Y viene desde un dólar Pueden unirse Por un dólar Y cada una De las diferentes Categorías Te van a dar Contenido exclusivo O recompensas exclusivas Desde un dólar Hay cuatro tipos De recompensas Y cada uno De ustedes Está libre De poder unirse Al canal En una de esas Categorías Está bronce Plata Oro Y platín También En el primer comentario Del video Les voy a dejar El link De la página De Facebook Somos más de mil En la página De Facebook Donde todos los días Les publico El botín objetivo Para que ustedes Puedan tener un fácil Acceso al botín objetivo También En el primer comentario Del video Y en la descripción Del video Les dejo El link De la comunidad De Discord En la cual También hay canales Exclusivos Para los miembros Del canal En la cual También Están organizando Raids Se organizan Para farmear Hacen dudas También Se organizan Para PvP Ya somos Más de 80 En la comunidad De Discord Entonces Recuerden Entrar Y unirse A la comunidad De Discord Recuerden Que todos Se los Memorecías Del canal No voy a dejar De hacer Contenido En el canal Como ustedes Han visto He estado Haciendo directos De Avengers De Star Wars De Warzone Me han pedido También que haga Directos De Fall Guys Ya he ganado Unas cuantas veces Ese Battle Royale He estado haciendo También directos De Division El contenido Del canal Va a mantenerse Todavía Bueno Espero que este video Les haya ayudado A poder tener Un resumen Del estado del juego Para que todos Ustedes puedan Tener esa información De primera mano No olviden Escribirnos En la caja de comentarios Escribir en la caja de comentarios Que les pareció Todos esos temas Del estado del juego Que esperan En la actualización 11 Que esperan De Rascacielos Que esperan De todo el contenido Que viene O los cambios Que van a hacer Del loot Quiero saber Cuáles son sus opiniones No olviden Darle al botón De me gusta Para que este contenido Pueda llegar A más personas Y este video Y este resumen Pueda llegar A más personas No olviden Compartir el video Para que también Todos sus amigos Puedan tener Este resumen El video De la semana pasada Tuve una buena recepción Por eso sigo Haciendo el estado De todo el juego Y muchas gracias También por Suscribirse al canal Ya llegamos A los 2500 Suscriptores Y eso no sería Sin ustedes Y siempre Si compartimos más Y invitamos amigos A suscribirse al canal Vamos a seguir creciendo Entonces agentes Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.